Ya que somos 50 acá, quiero contarles que el año que viene voy a hacer algo muy grosso con Ibai. Muy grosso, gente. Va a venir Argentina, está todo hablado. Vamos a hacer stream juntos, vamos a hacer un reclutamiento de streamers juntos. Amigos, se viene Nashi, no puedo dar mucha data, aunque Ibai me dijo, habla lo que quieras. ¡Nashi! Vamos a hacer un reclutamiento de streamers sin fines de lucro, porque yo les voy a contar una data que es picante. Nashi. Escúcheme una cosa, Nashi. Amigo, este año, esto es muy serio. Si hay alguien que se está por ir al stream, quédese y después esto se va. Twitch y el stream en general explotó. Estamos todos de acuerdo y me pongo en serio, Twitch y el stream, esta cuarentena re-ventó. Se está cogiendo a todos Twitch, ¿ok? Todos sabemos que Twitch ha crecido y que todos los streamers han crecido. ¿Qué quiere decir esto? Que los esports han crecido. ¿Qué quiere decir esto? Que la gente que busca guita en todo esto ha crecido. Y quieren tener equipo de streamers, streamer. Entonces, no quiero bardear a nadie, pero se van a sumar empresarios, jugadores de fútbol, de básquet, de tenis, de hockey. Queremos hacer un equipo de esports. Se van a sumar gente con guita y un montón de gente picante. Duki, Duki, un chabón picante, con cerebro, con estructura, picado, humilde, sí. ¿Qué dijo? Me voy a meter a Twitch, ¿entendés? ¿Quién más? ¿Quién más? Hay un par, unos pares, ¿entendés? Cada vez más jugadores de fútbol en Twitch. Vino el Kun Agüero, pionero, picado, vino, marcó tendencia. Y de golpe vinieron 40.000 más. Neymar, Cayotal, Cayotal. Está bien, hay lugar para todos. Hay lugar para todos. Lo que quiero es que cuiden a los pibes. Amigos, hay lugar para todos. Me spamean a mí. Bad Bunny, Seba Driuzzi, Litquila, Papo, Courtois. Todos, amigos, spamen lo que quieran. A todos, traigan a todos. Lo único que les voy a decir. No caguen a los pibes. No hagan negocio. Hagan su negocio con su canal, con su nombre. No caguen a los pibes. Y si vos sos un pibe y estás creciendo. Cuidate el culo, amigo. Nadie te va a tratar como las comunidades que se formaron acá desde el principio. Nadie te va a tratar. Cuidado, pa. Por eso, no quiero spoilear, pero. Con Ibai queremos formar algo que no sea con fines de lucro. Que no sea una empresa. ¿Entendés? Como la Cosquarmy que no es una empresa. ¿Es una empresa? Sí. ¿Funciona como una empresa? No. ¿Los pibes tienen contrato con Twitch? Sí. ¿Tienen contrato con la Cosquarmy? No. ¿Nos quedamos con plata de los pibes? No. ¿Los pibes crecen? Sí. ¿Sin robarles? Sí. ¿O sin robarles? No. No sé cómo se dice. ¿Sin robarles? Sí. Porque es una afirmación. Se los ayuda sin robarles. ¿Me entendés? Eso es lo que tendrían que hacer todos. Ahora, ¿podemos pretender? ¿Podemos pretender? Me pongo en serio. ¿Podemos pretender de todas estas organizaciones nuevas que van apareciendo lo mismo? No. Porque la guita es lo que mueve al mundo en un montón de aspectos. Y todos van a querer tener a los mejores streamers y le van a ofrecer esto y le van a ofrecer esto y le van a ofrecer lo otro. Y los streamers van a estar, bueno, ¿qué hago esto? Bueno, pero esto no me gusta, pero lo tengo que hacer igual porque estoy con el equipo, porque esto, por lo otro. Entonces, un shoutout para todos los que están invirtiendo en Twitch. Un shoutout para todos los que se agregan, para todos los nuevos equipos de discos, para todos los nuevos que vienen a la escena. Pero acá hay una banda de gente cuidando todo el ambiente desde que somos dos boludos tirando para adelante. ¿Entendés? Entonces no toqueteen a los pibes. No toqueteen a los pibes. ¿Entendés? Cuídenlos. Porque donde empiezan a meter mano todos los que tienen guita, se acaban los streamers nuevos. Porque nadie va a querer ser streamer. Ahora todos quieren ser streamer. ¿Por qué? Porque está buena la escena, porque está buena el ambiente, porque es una locura. Pero cuando empiecen a meter mano y le caguen la vida a los pibes, le caguen literalmente a la vida a los pibes, poniéndole un contrato, poniéndole esposa, presión, censurándolo, no dejándolo hacer el contenido que le gusta, preparando todo lo que tienen que decir. Pierde la gracia, amigo, pierde la gracia. Déjenlo ser, déjenlo ser, déjenlo funcionar de manera natural. Porque al fin y al cabo, un streamer es el que prende la camarita y se pone a hablar. No quiero desmerecer a otros streamers que prenden la camarita y no se ponen a hablar. Cada uno puede hacer lo que quiera. Pero el stream tiene que ser, amigo, tiene que ser espontáneo. Por eso quiero decirle a una de las personas que más ha crecido este año, Brunito, amigo, esto no va para tu organización. Hoy estuve hablando con gente de 9Z, porque los pibes de 9Z, mucha gente de 9Z está haciendo las cosas muy bien. Esto no es para Brunenger, pero de todas maneras le digo a él que le sirva a muchos de ustedes, porque va a haber muchos Brunenger a lo largo de estos años, en los que tanto está creciendo Twitch. Va a haber muchos Brunos. Y no todos los van a cuidar como los cuida 9Z, ¿ok? Así que ojo a los pibes nuevos. Ojo Marquito Navaja. Que Marquito Navaja también está en buenas manos. Ojo a los pibes, ¿no? Caguen a los pibes. Tiene 16 años. 16 años tiene una carrera, una proyección de la concha de la loda. No le caguen la carrera. Sé que está en buenas manos, porque hablé con la gente que está atrás de todo eso. Y están ayudándolo. Nessie. 17. Es lo mismo, imbéciles. Imbéciles. Es lo mismo. ¿Entendés? Cuiden a los pibes. Cuiden a los pibes. Pocos va a haber como Pimpiano, líder de una comunidad. Poco va a haber como yo. Literalmente les digo. Pocos va a haber como yo. Poco va a haber como Pimpe. Poco va a haber como... ¿Quién más? Como Ibai. Gente que hemos sido líderes. No porque ahí tiene muchos viewers. No. Porque nos ha tocado estar primero. Nos ha tocado estar en un momento donde nadie estaba. Y lo hicimos sin ganas y sin ánimos de obtener cosas a cambio. Lo hicimos porque pintó. El dengue, pa. El dengue, pa. Gref. Gref, loco. Me saco el sombrero. Gref, te amo. Gref, te amo. Sos un ídolo para mí. Un ídolo Nessie. Siempre nos diste una mano sin pretender nada a cambio. Siempre. Eso es lo que quiero, boludo. Eso es lo que me gustaría tener mucho en la comunidad. Un chabón como de Gref, amigo. No me queda en duda de que el chabón es un capo, boludo. ¿Sabes por qué? Estábamos en Mixer, amigo. Nosotros teníamos 5K de viewer. Él tenía 100K. ¿Sabes lo que hacía? Terminaba el stream. Ni nos conocía. No nos conocía. Pero como en Mixer éramos pocos. Era hostear a un yankee o hostear a un latinoamericano. ¿A quién hosteaba al latinoamericano? De una. Sin preguntar. Ecoscu, venga, tío. Te mando todos mis viewers. Pum, amigo. Amigo, nos generaba ingresos. Nos generaba ganancias. Amigo, es un jefe. ¿Obtuvo algo a cambio, Gref? No. ¿Pensó en tener algo a cambio? No. Entonces, sigamos así, boludo. Y perdón que me ponga a hablar de Twitch y de esto y lo otro. Pero literal, amigo. No paro de ver Twitch de mis compañeros, de mis colegas. Los chicos, los grandes, los nuevos. Los que están hace tiempo. Diciendo. Twitch se está convirtiendo en una plataforma. ¿Sabes por qué? Porque empieza a venir la guita. Y la guita caga todo. La guita caga todo. Y por guita. Nos peleamos con amigos. Y por guita. Arruinamos toda la escena. Si Twitch fuera gratis, seríamos muy felices. Estaríamos buscando laburo. Pero seríamos muy felices. Seríamos mucho mejor comunidad. Insta. ¿Por qué? Porque no habría beneficio de por medio. ¿Entendés? No habría conveniencia. Y todos lo haríamos por amor. Ahora, ¿queremos que Twitch sea gratis? No. Porque los pibes. Yo. Bueno, yo no. Pero los pibes tienen que vivir de algo. Esa es la realidad. Tienen que vivir de algo. Joaco Pimpiano, Seco, Peceto. Todos tienen que vivir de algo. Los de la NG, que la están repeleando. Tienen que vivir de algo. Entonces, tiene que haber guita. Sí. Pero basta, basta con las empresas que vienen. Y te pelan la poronga. Y te venden cuentitos de colores. Y vos, como sos un guachín que recién está creciendo. Te meten un guadañazo en los pies. Y te cortan. Porque fuera de joda, amigo. Nos tenemos que cuidar entre nosotros. Entre nosotros nos tenemos que cuidar. Van a venir mil chabones nuevos. Yo estuve en Isurus. Me sirvió. Crecí. Aprendí. ¿Podría haber crecido solo? Sí. ¿En ese momento estaba todo muy verde? ¿Yo no sabía qué hacer? Sí. Lo hice. Estuvo bien. Fue una parte de mi pasado. Y lo llevo presente porque me enseñó. Entonces, yo en Isurus agradezco al dueño de Isurus que no me puso un contrato y se adueñó de mi carrera. No se adueñen de la carrera de los pibes, hijos de puta. Déjenlo volar. No les pongan contratos encima. Que laburen para ustedes. Júntense. Hagan cosas juntos. Pero, boludo, basta. Basta de cagarlos. Y no va para nadie en particular. Porque, por suerte, no estamos viendo a nadie que lo estén cagando. ¿Me entendés? Pero, boludo, llegan chabones. Llegan chabones, no sé. El tenista más poronga de Roland Garros 2060. ¿Viene? Hola. Sí, vi que están jugando ahí a la compu. Yo tengo guita. A ver, traeme tres streamers que la muevan. Yo los meto en mi equipo. Que me levanten ahí las redes. Dale. Dale, muevan el Instagram de las redes. Las redes. Yo estoy a la moda. Yo me sé manejar con esto. Las redes, pa. Historia en Instagram. Swipe. Swipe. ¿Y qué? ¿Y qué? ¿Y qué te dan? ¿Qué te dan? Y te tiran la D. Nosotros hablamos con Twitch y te podemos conseguir un contrato de 25 pesetas ecuatorianas. Mirá, no estaba cobrando nada en Twitch. Me podés llegar a servir. Y claro, si sos un streamer nuevo, no tenés un contrato, no tenés nada. Viene el primer hijo de puta y te rompe el ordo. Entonces, ¿son unos hijos de puta? Sí. ¿Sabés por qué? Porque para mantener su negocio, hace mierda cualquier pibito que está recién empezando. ¿Entendés? Entonces, cuidado, cuidado. Me encanta que los equipos que se van formando, tanto de streamer, como de isporo, como de lo que sea, sean de los mismos pibes que venimos remando la cebanda, boludo. Y que, digo, pibes, yo ya tengo 30 pirulesques. Pero, amigo, somos nosotros, ¿me entendés?